Buenas tardes. Tengo el honor y el placer de presentar de nuevo, y digo de nuevo en estos ciclos porque he colaborado ya anteriormente en el de Historias Inmortales, en el del Desnudo y en el Retrato, al profesor Carlos García Hual. Él es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, tras haber sido profesor también en las universidades de Granada, Barcelona y en la UNED. Es el gran especialista español en temas de lingüística, filología, filosofía y literatura griega, mitología y literatura comparada, y es por ello requerido en muchos foros nacionales e internacionales. Colabora también en revistas universitarias especializadas y ejerce la crítica literaria en revistas y periódicos más de divulgación, como El País, la Revista de Occidente, o otras especialidades como Claves, etc. Él es director también de la serie de clásicos grecolatinos de la Biblioteca Clásica Gredos, desde su fundación, y de la colección Clásicos Universales de la Biblioteca también Universal de Gredos. Destacan sus trabajos de edición de numerosos textos clásicos y las traducciones de textos del francés medieval y del griego bizantino, por lo que ha obtenido varios premios. También ha traducido textos clásicos de autores como Aristóteles, Esquilo, Homero o Platón, entre otros. Su bibliografía es muy larga, la tienen ustedes en la carpeta. Destacar cuatro títulos, por lo que tienen que ver con la conferencia y con este curso, Mitos, viajes y héroes, del año 81, la mitología del 87, diccionario de mitos del año 97 y la introducción a la mitología griega de Alianza Editorial, del año 2006, la última edición. La conferencia tratará sobre el juicio de París, que es un tema muy representado en este museo y sobre todo muy representado por el pintor Rubens, del que además tenemos la suerte de tener la exposición aquí en la sala de al lado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nuria, por esta amable y generosa presentación y gracias a ustedes por su asistencia. Voy, pues, a tratar del tema del juicio de París, un tema mítico de muy larga representación en las artes plásticas. Sobre todo, concluiré tratando más despacio de este cuadro que tienen ustedes en pantalla, que es el juicio de París de Rubens de 1639. Un gran cuadro, pueden ustedes verlo en la exposición de aquí cerca. Quizá esta imagen no representa bien el colorido y la viveza de esta magnífica pieza, uno de los últimos cuadros de Rubens. Pero vamos a tratar el tema desde más lejos y con cierto detenimiento. Cuando el cardenal infante don Fernando, que también tienen ustedes retratado por Rubens en la sala cercana, anunciaba a Felipe IV el envío de este cuadro, uno de los últimos pintados por Rubens, 1639, Rubens murió al año siguiente. Ya Rubens estaba viejo, tenía problemas a veces para pintar porque tenía gota, pero se empeñó en esta gran pintura. Escribía el cardenal infante, ya está acabada la pintura del juicio de París. Sin duda, por lo dicho de todos los pintores, es la mejor que ha hecho Rubens. Solo tiene una falta que no ha sido posible que la quiera enmendar y es estar demasiado desnudas las tres diosas, pero dice que es menester para que se vea la valentía de la pintura. La Venus, que está de en medio, es retrato muy parecido de su misma mujer, que sin duda es de lo mejor, quiere decir, de lo más hermoso que hay ahora por aquí. Volveremos luego, volveremos al final sobre este magnífico cuadro, pero digamos ya alguna cosa. Rubens pintó ocho veces esta escena mítica de la que el Museo del Prado guarda dos imágenes. Y este es uno de sus últimos grandes cuadros, uno de los muchos mitológicos que pintó para el rey, que había encargado otros para su famosa Torre de la Parada y que a veces serían acabados por sus discípulos. En la Torre de la Parada había nada menos que 63 pinturas míticas y unas 50 de caza. El juicio de París, sin embargo, no fue a parar a la colección, sino que iba a ser expuesto en el Palacio Real de Madrid y lo sería no en el Palacio del Borre de Tiro, sino en el Alcázar Regio. Bueno, vamos a ver una serie de cuadros sobre este tema, pero digamos, hablemos algo sobre el tema. En este famoso tema mitológico se reúnen múltiples atractivos. Por un lado, para un pintor humanista como Rubens, lector de Ovidio, de Luciano y de los grandes clásicos, estaba la larga tradición de un mitologema clásico, objeto de múltiples comentarios y de glosas humanistas y una escena de excepcional calidad plástica. Era el concurso de belleza de las tres diosas ante el pastor, príncipe París, hijo del rey de Troya, y el dios Mercurio. Utilizo unas veces el nombre latino del dios Mercurio, ya saben que en griego es el dios Hermes, como también a veces hablo de la diosa Afrodita o de la diosa Venus, da igual, es el nombre griego o el nombre latino. Desde los griegos a los renacentistas, es fácil rastrear la historia de las variantes del mito, que estuvo muy bien representado desde pronto en vasos de la cerámica griega y luego también en pinturas y relieves de época latina. Rubens lo conocía desde época tardía, por diseño sobre todo del mundo renacentista, sobre todo por uno magnífico de Rafael, que veremos, y también por algunos relieves romanos que habría visto personalmente. Como otros pintores, se sintió muy atraído por la escena. Como ya digo, él pintó nada menos que ocho veces con variantes distintas esta escena. Otros pintores también se sintieron muy atraídos. El pintor alemán Lucas Kranach lo pintó nada menos que trece veces. Pero la historia era antigua, era un tema que venía de los griegos. Vean ustedes una imagen que voy a dejar por aquí por un rato, una imagen, llamémosle clásica, del mito. Esta es una pintura cerámica de hacia el 500, 480 o 500 antes de Cristo, es decir, unos 2.100 años antes del cuadro de Rubens. Digamos, la escena ya aquí tiene sus personajes clásicos, como teníamos en el cuadro anterior de Rubens, estos cinco personajes, que son, de un lado, el príncipe París, a quien ustedes ven aquí a su izquierda, con una lida en la mano, en hábito de pastor, ahí hay también como unas cabras junto a él, está al lado el dios Hermes, y luego las tres diosas con sus atributos representativos. En primer lugar está Atenea, con su armadura, con su casco. Viene luego la diosa Hera con el cetro, Hera o Juno, ¿verdad? Y detrás está Afrodita o Venus, rodeada de esos amorcillos. Quedémonos un poco con estas figuras y voy a recordarles un poco las menciones literarias de la obra. El relato sobre la escena está en mitógrafos antiguos, en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro y en Higino, e incluso ya parece aludido en Homero. Estaba en otros poemas como los cantos ciprios, en alguna tragedia de Eurípides, en una pieza de Sófocles, y fue sobre todo difundido ya a partir del Renacimiento por un diálogo cómico de Luciano. Luciano fue uno de los autores más leídos en Diálogos de los Dioses. Dedica un largo diálogo con ciertas notas cómicas al encuentro de París con el dios Hermes, que le anuncia que van a venir las diosas para ser juzgadas en este certamen de belleza, y el juez París es el que pide que las diosas se desnuden y que le presenten sus ofertas. Hablaremos luego de eso. De momento, aquí están las diosas todavía vestidas, en una representación que es naturalmente anterior a Luciano en varios siglos. También en la novela de Apuleyo, que se llama El asno de oro, o las metamorfosis de Lucio, hay una escena curiosa en una obra de teatro. En un teatro aparece un mimo, una representación mímica de esta escena del juicio de París. En cuanto al tema, en cuanto al tema más amplio, les voy a leer un texto clásico, el texto de Higino, que dice así. Se cuenta que cuando la diosa Tetis se casó con Peleo, Júpiter convocó a todos los dioses a un panquete, excepto a Eris, es decir, la discordia, diosa que por haber llegado más tarde y no ser admitida, lanzó una manzana desde la puerta al centro de la sala y dijo que sería para la diosa más bella. Eso es, digamos, un episodio precedente al juicio. En las bodas de Peleo y Tetis, la diosa de la discordia, que no había sido invitada, arroja una manzana, generalmente de oro, con una inscripción que dice para la más bella, y entonces se suscita este pleito que va a ser famoso. ¿Cuál de las diosas va a llevarse el premio? Juno, Venus y Minerva, es decir, en griego serían Hera, Afrodita y Atenea, comenzaron a reivindicar la belleza cada una para sí y estalló una gran discordia. Júpiter ordenó a Mercurio que las condujera hasta Alejandro París en el monte Ida y que ordenara a éste actuar como juez. Esa es la escena que tenemos aquí. Juno le prometió que si se decidía por ella, recuerden ustedes que Juno es la esposa de Júpiter, es por tanto la gran señora del Olimpo, le prometió que habría de reinar en la tierra y aventajaría a todos en riqueza. Minerva, es decir, Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, le aseguró que si salía vencedora, sería el más valiente entre los mortales y versado en las artes. Venus, en cambio, prometió darle en matrimonio a Elena, hija de Tíndaro, la más bella de todas las mujeres. Ese es el tema aquí representado que todo el mundo conocía, todo el mundo que conocía los clásicos sabía muy bien este episodio. Episodio, digamos, que es una parte de una historia. Antes está la disputa esta de las diosas en la boda, la manzana, y después, consecuencia de la elección de París, que preferirá a la diosa del amor, es decir, a Afrodita o Venus, está la guerra de Troya, causada porque, al entregar Elena a París, el esposo de Elena, Menelao, reunirá a los reyezuelos griegos y marchará a la conquista y a la destrucción de la ciudad de París, que es Troya. París prefirió el último don a los primeros y sentenció que Venus era la más bella. Por ello, Juno y Minerva fueron hostiles a los troyanos. Bien, este juicio de las diosas está relacionado con esas escenas que acabo de mencionar y, por consiguiente, es el origen del rapto de Elena y de la gran guerra de Troya. Elena es el premio prometido por Afrodita. La gran guerra, la venganza de las diosas despechadas. El certamen de belleza resulta, por lo tanto, una escena clave dentro de un relato mítico más extenso que involucra a dioses y héroes en una trama de muy largos ecos épicos. Tal vez, probablemente, Homero ya conocía esta historia, tanto él como su público, aunque solo parece aludida de pasada en unos pocos exámetros en el último canto de la Ilíada, cuando los dioses tratan del destino del cadáver de Héctor. Y dice Homero, a todos los demás dioses les parecía bien, es decir, devolver el cadáver de Héctor a su padre, pero no a Hera, ni a Poseidón, ni a Atenea de ojos glaucos, que mantenían como al principio su odio contra la sagrada Ilión, contra Príamo y su gente, por culpa del desvarío de Alejandro, que había humillado a las diosas cuando llegaron a su aprisco y prefirió a la que le prometió premiar su funesta lujuria. No es una alusión muy precisa, pero sí bastante significativa. Es decir, las diosas seguían irritadas contra París y toda la familia y la ciudad de París por culpa de su dictamen, por haber estimado que la más bella era la diosa del amor, Afrodita o Venus. Un detalle secundario en el mito, pero importante, como se verá en las imágenes siguientes, es la configuración tanto de la actitud como la vestimenta de las diosas en esta presentación ante el príncipe troyano en lo que parece un primer concurso de belleza. Las diosas van vestidas y con atributos distintivos en las representaciones más antiguas de la cerámica griega, como esta. Cada una está bien definida por su vestimenta y aparecen las tres delante de París y al lado de París está también el dios Hermes o Mercurio bien caracterizado. Lleva el sombrero de viaje, el bastón de viajero y ven ustedes que es un dios que sirve de mensajero y lleva esas sandalias o aquí casibotas con alas. En la actitud de Hermes ya parece anunciarse que es una actitud diplomática que le entrega al joven al joven troyano la decisión de este difícil conflicto. Recordemos que no sólo hay aquí una hermosa imagen sino que tiene un trasfondo simbólico esta ardua elección porque cada una de estas diosas representa un poder cósmico y cada una tiene sus propios dominios. En un mundo mitológico con muchos dioses como el griego cada dios tiene que tener un dominio propio para que no haya conflictos. Está claro que cada diosa representa algo. Hera la diosa del poder la que se sienta en el trono de Zeus le promete el poderío regio. Atenea el triunfo guerrero y cierta sabiduría. Afrodita el amor y la felicidad mediante el trato con la belleza y la sexualidad. La elección de París por tanto es significativa y expresa su talante propio. Se inclina a lo erótico o a lo afrodisíaco y le seduce más el premio de la hermosa Helena que un trono o que la gloria guerrera. Entrega por lo tanto la manzana a la diosa del amor sin calcular tal vez los riesgos de ofender a las otras. Bueno, esta interpretación alegórica de lo que representa esta elección está ya en autores antiguos como en Salustio, en Proclo y Proclo, por ejemplo, neoplatónico, ¿verdad? Analiza el simbolismo como elección entre los tres tipos de vida que distinguen desde Aristóteles los filósofos. La diosa Hera, Juno, representaría la vida monárquica, el poder regio, bios basilicós, en grío. Atenea, la vida del guerrero valiente, lo que se llama bios andrellos polémicos y Afrodita, la vida amorosa, bios eróticos. París elige este tercer camino y esta alegoría esta alegoría ha tenido muchos otros comentadores. Por ejemplo, el comentarista medieval Fulgencius, que es un autor del siglo V que tuvo mucho éxito en su época, dice que elige entre tres formas de vida, la vida activa, la vida contemplativa y la vida voluptaria, es decir, la vía de la voluptas, es decir, el placer. Y en esa misma línea estarán luego el comentarista del Ovidio moralizado, en el siglo XIV, o Boccaccio en la genealogía de Orum. Incluso autores de muy distinto carácter, como, por ejemplo, el gran mitólogo Georges Dumisil, estudioso de los hindú europeos, cree ver en este episodio mítico un reflejo mítico de la elección entre las distintas funciones de la sociedad antigua. Hera representa la clase de los reyes sacerdotes, Atenea, la casta de los guerreros y Afrodita, la casta tercera, la de los trabajadores y productores, la de la riqueza y la sexualidad. En esta estructura tripartita se enfrentan soberanía, valentía y fecundidad y París, al preferir la tercera, se ha traído el rencor de las otras clases y por esa preferencia causa la destrucción de Troya. Podemos pensar que, mientras otras ciudades como las ciudades de Micenas o de Argos destacaban por su carácter guerrero y por su poder regio, Troya era una ciudad que destacaba por su riqueza, por la fecundidad de sus ganados, por sus tierras ricas. Era una ciudad, digamos, donde la protección de Venus o de Hera era más importante que las de las otras. Más adelante, en el Renacimiento, Marsilio Ficino, en una carta a Lorenzo de Medici, le aconseja que, en un caso como este, de tener que escoger entre tres tipos de vida o entre estas tres diosas, lo mejor es favorecer a las tres. O sea, no elegir una que tiene sus problemas, sino que entre la potencia, la sapiencia y la gracia debe procurar un buen gobernante tener las tres. De manera que le exhorta a una cierta actitud o vida contemplativa para tener a la vez la vida activa y la voluntaria. Bueno, esta solución, un poco de compromiso, tendrá sus reflejos, sin embargo, en la pintura. Por eso, aludo a ella. Bueno, vamos a pasar un poco a las imágenes. La imagen más antigua que tenemos, muy antigua, es esta. Es un peine de marfil hallado en Esparta a mediados, quizá, de mediados del siglo VII a.C. listo. Lo cual quiere decir que estaba muy cerca de la época en que se escribió la Ilíada o de la época incluso en que se compuso, en la que pensamos que vivió Homero. De manera que habría una, esa alusión de la Ilíada podría verse relacionada con esta imagen que es la más antigua y que todavía no tiene las características de la escena clásica. Ahí ven ustedes un personaje sentado con barba, largas trenzas, a la moda arcaica, sentado sobre una silla que parece un trono, por lo tanto, no es la representación del Paris pastor en la montaña, y tres figuras femeninas con unos pájaros, con unos pájaros que no se ven muy claros. Ven ustedes que ahí abajo tienen ustedes el dibujo de la escena esa en el viejo peine de marfil. Tal vez aluden a los distintos pájaros relacionados con las diosas. Hera, que estaría delante, se relacionaba con el cuco. Afrodita, quizá la última, con el ganso. Y en medio estaría Atenea, que lleva un casco, aunque ahí no se ve muy bien. En fin, los estudiosos suponen que lleva un casco. La figura de Paris, lo ven ustedes, es todavía la de un personaje barbado como es en la cerámica arcaica. He aquí otra imagen. Esta es una copa ática de un, probablemente, de un pintor llamado Antímenes de hacia el 520, es decir, 100 años después de la anterior. Ahí están sobre ese fondo rojo estas tres diosas, están muy bien caracterizadas, en este caso, bueno, perdón, muy bien caracterizada Atenea, que lleva en la mano su casco, su casco de guerra, y lleva luego esa especie de coraza que tiene unas serpientes, es la diosa, la diosa guerrera, y sería más difícil decir cuál de las dos otras es Hera y cuál es Afrodita. Quizá Afrodita sea adelante y Hera parece que en lugar del bastón lleva un cetro, sería la otra, y delante está Hermes con su típico sombrero, con el caduceo en la mano y con sus estupendas botas, y ven ustedes que es todavía un personaje barbado, como también París, que en la época clásica parecerá como un joven, un joven príncipe, aquí, sin embargo, es un personaje con barba y pose de una cierta dignidad y un vestido elegante a la moda del tiempo y está en una pose curiosa. Claro, el pintor no puede sino reflejar un determinado momento del mito, el mito es una historia larga, incluso las mismas escenas pueden tener varias partes, aquí tendríamos el momento inicial en que el dios se presenta con las tres diosas entre París y París hace un cierto gesto de apartarse o de renunciar, quizá tiene miedo de asumir el papel de juez. Es curioso que en otros vasos de esta misma época París parece querer huir de la comprometida situación. Vean aquí otra escena, esta es de época posterior, esto es del 440 y ya aquí tenemos las figuras clásicas, las tres diosas, cada una está bien distinguida, la diosa Afrodita lleva en la mano en alto al diosecillo Eros, un érote, dice también en castellano, ¿verdad? Hijo suyo en algunas leyendas, la diosa Atenea lleva en la mano el casco y la diosa era un león símbolo del poder, Hermes está en este caso volviéndose a mirar a las diosas, lleva en la mano el caduceo, el casco con alas, mientras que París está sentado en un trono bajo unas columnas, es decir, como si estuviera en un palacio, todavía quizá no se ha convertido en canónica la imagen esta del París pastor, decidido a juzgar a las diosas, esta es como les digo, es de un pintor de Berlín, se llama, está en Berlín, el 440 antes de Cristo. Bueno, pasando al mundo romano, hay muchas más imágenes griegas, hay 20 o 30 imágenes más antiguas de esta pintura en el mundo griego. Aquí tenemos una pintura al fresco de Pompeya, siglo I, en los bordes del siglo I, podía ser unos años antes del siglo I, unos años después, y una representación bastante distinta, París está sentado meditando con el callado de pastor en la mano, con un gorro que también tal vez sea parecido a un gorro frigio, y a su lado está Hermes, tiene el caduceo y el sombrero, este sombrero del viajero, pétasos de alas anchas, y luego frente a él están las diosas, las tres diosas, de las cuales en el centro está Afrodita desnuda, se ha quitado su manto, el manto la envuelve como una aureola y por un lado tiene a la diosa Atenea o Minerva con su armadura y al otro lado a la diosa Hera. Es curiosa y aquí la actitud meditativa del joven París, como ustedes ven ya, no solo ha abandonado la barba de la época arcaica, sino que también tiene una postura más nueva, más realista. Esta es una pintura prietal del mundo romano donde la escena aparece en paredes y en relieves. Y aquí otra escena, esta es en un mosaico, en un mosaico del siglo IV que se encuentra actualmente en el Museo de Sevilla, que se encontró en la ciudad de Estepa y es de mediados, quizá siglo IV, quizá siglo V, tenemos una escena parecida, pero con detalles diferentes. El príncipe París está en el campo, todavía lleva un vestido como de príncipe, pero por otra parte está en lo alto de unas rocas como un pastor. A su lado está el dios Mercurio con su caduceo de perfil, en una pose un tanto extraña y frente a él están las tres diosas. En primer lugar tenemos a la hermosa Venus de nuevo desnuda con ese manto azul que se ha quitado y las otras dos diosas vestidas, elegantes, en pose seria, presentándose al juicio. Vean ustedes cómo la diosa Atenea o Minerva lleva en el centro la cabeza de la gorgona y es curioso este curioso halo que tienen como si fueran para señalar su estatus de diosas, como ese halo que llevarán los santos en las pinturas posteriores. Este es un relieve, perdón, es un mosaico pequeño, pero yo creo que de una notable originalidad y de una clara belleza. Y aquí otro, otro mosaico. En este caso este es un mosaico de Antioquía, quizá del siglo V, y tenemos la escena pero mucho más compleja. En el centro está París y a su lado Mercurio. Es del siglo IV o III y enfrente de él están las tres diosas. en una extraña actitud como si estuvieran esperando el veredicto del pastor, el dios. En lo alto, sin embargo, vean ustedes que hay un amorcillo, un amorcillo encima de la diosa Venus y por el otro lado el dios arquero, el dios del amor, que quizá sea una ayuda inestimable para que la vencedora sea su madre, es decir, Venus o Afrodita. Vean ustedes qué variedad de estilos, este es un mosaico de lujo, un mosaico muy cuidado, donde reaparece la escena con muchos otros detalles. Bueno, demos un salto en el tiempo y pasemos al mundo cristiano, dejemos ya el mundo antiguo y veamos un poco cómo la escena mítica pervive gracias a la interpretación alegórica, en un momento en que ya no se cree en los dioses ni las diosas antiguas, sin embargo, esta es una escena que, como estaba explicada como una alegoría, se encuentra en muchos textos, en muchas pinturas. Ya, como digo, este Fabio Fulgencio, que escribió unas mitologías en el siglo V, había dado la interpretación alegórica, el Ovidio moralizado del siglo XIV la conserva y se insiste, la elección de París simboliza la elección que debe hacer todo ser humano entre tres modos de vida, como decían los antiguos filósofos. Lo había dicho Platón y Aristóteles, había que escoger. Minerva representa la vida contemplativa, Juno la activa y Venus la voluptuosa o placentera. Dios ha dejado al hombre libertad para su decisión y éste puede equivocarse, como seguramente hizo París al elegir la senda del placer. Sin embargo, frente a esta moralización del tema en que la elección de la diosa del amor sería un error, cabe también una versión más mundana que vería en el triunfo de Afrodita el triunfo del amor. la escena aparece ya con ese sentido de que Afrodita representa el triunfo del amor por ejemplo en regalos de boda en arcones de la época donde las diosas están vestidas como aquí o desnudas o alguna desnuda como en esta obra un poco posterior. En esta se trata de un tondo italiano de Benvenuto de hace 1450 que está en el Louvre. Vean ustedes la curiosa escena donde está claro que Venus está desnuda en primer lugar y que va a ser ella a quien le dé la manzana el príncipe París. Está todavía él con la manzana en la mano. Vean ustedes el amorcillo que sobrevuela la escena con su arco apuntando con esa flecha que es la flecha fogosa del deseo al corazón de París y como la diosa Venus se prepara a recibir el premio mientras que las otras dos vestidas a la moda medieval de este momento más serias más decentes digamos discuten el resultado incluso Hera parece muy indignada dispuesta ya a castigar al juez que elige mal la del amor esta escena se dio también en la en la literatura ya en la literatura antigua en una obra que se llamaba Destrucción de Troya de Dares Frigio que es del siglo III se contaba se contaba la escena y esta escena se introdujo en el roman de Troyes de Benito de Saint-Maur y en otras obras de la época con cierto matiz caballeresco a veces París aparece como un caballero que tiene que juzgar entre las tres diosas y esa elección entre las tres diosas llega a un pintor como Lucas Cranach que ya es del siglo XVI uno de los grandes pintores alemanes de la época de la reforma en España no hay muchos cuadros de Cranach pero Cranach pintó muchísimos cuadros que pintó nada menos que trece veces esta escena aquí el estilo es diferente ya estamos en pleno siglo XVI del Renacimiento París aparece como un caballero con armadura el mismo Mercurio también aparece como un personaje de la época y están las tres diosas desnudas digamos que el motivo de la desnudez de las diosas también influyó mucho en la boga de este tipo de cuadros aquí sin embargo en la en la época esta de Cranach Cranach a veces parece parece apuntarse a una interpretación que estaba en este en este texto que les acabo de mencionar de la historia de Troya que es que tuvo que juzgar a las diosas pero fue en un sueño es decir esos otros textos que acabo de mencionar el de Dares y el de el del Román de Troya decían que París soñó soñó con las diosas y en su sueño acabó dando el premio a la más bella a la diosa del amor está claro que para estos escritores y para estos pintores que no creían ya en los dioses antiguos esta era una hermosa solución llevar el mito a un sueño de un de un personaje muy curioso como era este este París aquí como ven ustedes representado con su armadura en el en el aire como ven ustedes en una nubecilla está todavía el diosecillo del amor preparado para disparar su flecha el tema estuvo de boga en todo el siglo XVI con distintos pintores pero el el pintor o el cuadro que más influyó en las representaciones a partir de esa época a partir de comienzos del XVI va a ser esta representación que es un grabado es un grabado de Marco Antonio Raimondi según un diseño de Rafael el grabado se publicó en 1517 y estaba basado en una pintura de Rafael que se nos ha perdido pero que se inspiraba en dos sarcófagos romanos de dos de la villa que están ahora uno en la villa Medici y otro en la villa Dora Panfili donde se trataba el tema bueno retengámonos aquí un momento como ven ustedes no hay color no hay color en este grabado pero en cambio hay evidentemente unos ecos del mundo antiguo de línea mucho más clásica que todo lo que hemos visto hasta ahora París está de espaldas junto a él hay un perro pero ofrece un espléndido desnudo un espléndido desnudo como de un atleta musculoso uno de estos desnudos que enlazan con las representaciones antiguas tiene en la mano la manzana y la ofrece a la diosa Afrodita Afrodita desnuda como las otras dos diosas tiene junto a ella a Eros al diosecillo del amor que la acompaña y Hera es la diosa que está de frente y amenaza con el dedo amenaza con el dedo a París asegurándole que será castigado que grandes desgracias vendrán por este juicio y Atenea o Minerva está de espaldas dispuesta a vestirse de nuevo con un gesto quizá un tanto de despecho para abandonar la escena y es también una magnífica representación de otro de esos desnudos muy bien dibujados de la época en el cielo como ven ustedes hay algunos dioses antiguos está encima de Venus está la diosa Victoria coronándola como triunfadora más arriba está el dios Helios con el dios del sol con sus caballos recorriendo el universo por el otro lado está Júpiter sobre su trono a la derecha hay unos dioses campestres una escena una escena campestre y detrás de París está Mercurio que abandona la escena para ir a comunicar a los dioses del Olimpo la victoria de Venus este 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 diseño este diseño va a tener una enorme influencia en casi todos los pintores de la época siguiente algunos algunos lo recibirán solo en parte hay una una cierta moda manierista que imitarán algunos de los temas intentarán introducir matices originales pero el eco de este grabado de Marco Antonio Raimondi que viene de Rafael se manifiesta en muchos y aquí otra representación poco posterior esta es de Juan de Juanes ese pintor español que luego vendría a España y dejaría la mitología para pintar cuadros religiosos es por tanto un cuadro pintado en Italia está en el Museo de Udine en 1579 esta es una escena diferente aquí falta Hermes o Mercurio no está están las tres las tres diosas y se ofrecen se ofrecen gesticulan avanzan haciendo sus propuestas ante el el príncipe París pensativo que tiene en la mano la manzana de oro pero todavía no se ha resignado a escoger una sola vencedora y hay un curioso paisaje paisaje de resabios medievales es un curioso cuadro de tendencia italianista pero con resabios antiguos de este pintor español que luego no pintó muchos más temas mitológicos de esta época voy a mostrarle dos pinturas de un pintor Franz Floris un pintor de los países bajos hacia 1548 este cuadro está en la pintura de Kassel para que vean como estos pintores vuelven a tratar el tema y tratan de introducir cierta originalidad aquí en este caso por ejemplo en la representación de los personajes París está aquí en medio en lugar de estar en un lado y las diosas le rodean desnudas las tres Atenea sin embargo ha conservado su casco y le entrega ya la manzana ya se ha decidido y le entrega la manzana a Afrodita o Venus detrás ha quedado ese dios río que es como una alusión a las estatuas del renacimiento italiano a esos dioses ríos del Tíber el Nilo etcétera que se iban descubriendo en la época vean que incluso hay un sepulcro con relieves antiguos y Mercurio alza la mirada hacia el cielo señalando a los dioses que ya se ha realizado la elección mientras que la diosa de la victoria corona a Venus este es un pintor de los que llamamos manieristas y aquí otro cuadro del mismo porque sobre las escenas juegan juegan a introducir nuevas perspectivas y aquí una perspectiva muy curiosa este es mismo Franz Floris 1550 este cuadro está en el Hermitage en San Petersburgo y vean como han cambiado la posición el dios perdón la figura que está más cerca es la de Hermes que mira al espectador en el centro está París con su gorro y luego aparece Venus coronada por la victoria mientras que las otras dos diosas aquí muy estilizadas con figuras largas este es el curioso casco con penacho de Atenea amenazan amenazan con sus gestos al al juez y el lector bueno pasemos ya pasemos ya hay muchas más obras que no voy a tratar pasemos ya a las obras de Rubens voy a mostrarles alguno de los de los cuadros de Rubens sobre el tema un tema que le apasionó desde muy pronto y del que del que volvió a pintar a lo largo de muchos años tenemos algunas pinturas que son de hacia 1600 y la última 1639 es decir que durante 40 años durante 40 años por lo menos 8 veces Rubens se ocupó de este tema este no es este no es un cuadro de Rubens es un cuadro de Jan Bruegel alegoría de la vista y el olfato de 1631 y está en el museo del Prado pero lo que sí es de Rubens o era de Rubens porque no conservamos el original es ese cuadro que ven ustedes arriba hacia el centro de la imagen en que París está ante las tres diosas no conservamos como digo el cuadro pero sí el recuerdo de él que está en este sobre la obra de Rubens en relación con este con este mito hay un excelente libro de Fiona Healy de 1997 que va analizando obra por obra y punto por punto todos estos cuadros de Rubens en él influyó mucho el grabado de Marco Antonio Raimondi y si ustedes recuerdan un poco ese grabado verán que la postura que aquí tiene París ofreciendo la manzana de oro a la diosa Afrodita o Venus está tomada más o menos de ese cuadro también esa pareja esa pareja de dioses de los cuales quizá uno sea un río y la otra una ninfa que quedan a la derecha y en el cielo están esos amorcillos que coronan uno de los cuales corona a la diosa de la belleza y del amor es curioso que por encima por encima de de París que está visto de espaldas también se acuerdan que el grabado tenía una figura atlética este no es tan atlético pero también recuerda esa espalda ese torso renacentista está Mercurio tiene un bastón en la mano y detrás de Mercurio hay dos sátiros que conservan la escena esta pieza esta obra debe ser de hacia 1600 y se ha hablado de que es anterior al viaje al primer viaje de Rubens a Italia Rubens aprendió mucho de sus viajes a Italia de los italianos fue un gran viajero saben ustedes que era también diplomático y viajó por Italia viajó por Europa estuvo varias veces en España por Inglaterra pero su viaje de juventud a Italia le marcó mucho y esto debe ser anterior según Fiona Halley porque este cuadro tiene unos fondos fríos un tanto húmedos ese paisaje del fondo y no tiene el brillo que va a tener luego la 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 ornamentación o la el contexto el contexto italiano este es un cuadro de 1600 y está en la galería en la National Gallery de Londres y aquí otro otro cuadro también temprano pero posterior al que al que hemos visto este es un cuadro que está en Viena de 1606 es un cuadro pequeño pintado sobre sobre cobre donde tenemos otro otro momento de la escena aquí París no está todavía juzgando sino que las diosas se están desnudando para presentarse ante él digamos que esta escena del desnudarse de las diosas este pintoresco striptease viene yo creo del texto de Luciano de Samosata Luciano de Samosata en los diálogos de los dioses nos habla de cómo primero Hermes habla con París le dice que tiene que juzgar cuál es la más bella y él le dice que juzgaría mucho mejor si se desnudara y entonces ese momento previo del desnudarse de las diosas va a ser va a ser captado va a ser captado en algunos cuadros como este tiene un aire tiene un aire más frívolo este sin embargo yo diría que tiene una gracia peculiar estos desnudos de Rubens de un Rubens todavía joven pero dotado de gracia especial frente a este este es un cuadro un cambio de madurez este es un cuadro de 1635 y está en la National Gallery de Londres como el que hemos visto un poco antes este sin embargo es un cuadro ya del Rubens de su última etapa y tiene como ustedes supongo que aprecian una singular belleza una singular belleza en la disposición de los personajes en las tres figuras femeninas cada una en una pose diferente e incluso yo diría en el brillo del paisaje de fondo por un lado está París como pastor mantiene en la mano la manzana de oro y parece dispuesto ya a entregarla a Afrodita que es la figura central la figura del medio de las tres diosas a su lado está con su con su típico sombrero y una estupenda capa roja el dios Hermes a los pies de la primera de las diosas este desnudo de espaldas notablemente bello con un con un gran manto rojo digamos que resalta la figura está la diosa Hera o Juno que tiene a sus pies su animal simbólico el pavo real recuerden ustedes que en la antigüedad el pavo realmente el pavo era el pavo real el otro pavo es mexicano y simbolizaba un poco simbolizaba un poco el un poco el lujo doméstico las grandes familias te podían tener jardines con pavos reales y ese es el el ave simbólica de Juno caracterizada por eso y luego en medio de perfil está Alfredita Venus y al otro lado curiosamente está Atenea o Minerva en una pose un tanto sorprendente de frente al espectador es la única que está de frente al espectador mostrando su gran belleza desnuda a un lado tiene el escudo el escudo de la diosa con la cabeza de la gorgona y lo curioso lo curioso es que sea ella quizá la que expone de una manera más directa la belleza femenina esa figura recuerda otras pinturas de Rubens por ejemplo su Andrómeda si ustedes ven la exposición aquí en la sala de al lado verán el cuadro este de Perseo y Andrómeda Andrómeda está en esa misma postura y hay algún cuadro suelto también de Rubens con esta figura de Andrómeda es curioso que la diosa esta de la guerra de la guerra y la inteligencia aparezca aquí en esta pose tan erótica a veces se ha sospechado que hay una cierta ironía en este cuadro por otra parte hay un nuevo detalle es la única vez que en el cielo si ustedes se fijan aparece una figura terrible que es una figura de una furia la furia de la guerra que viene a profetizar los desastres de la guerra de Troya es curioso este contraste digamos entre la belleza del paisaje y la actitud de estos personajes y esa amenaza de la guerra y esto nos recuerda un tanto de que en el mundo barroco en la época de Rubens el contraste entre la paz y la guerra la serenidad y el tumulto es algo que se da muchas veces en la pintura y aquí está aludida aludida cosa rara en Rubens cuando trata esta escena con esa figura ahí en lo alto aquí tenemos uno de los cuadros que también pueden ustedes ver en la exposición de al lado otro de los cuadros un cuadro pequeño de Rubens antiguo de Rubens de hacia 1608 tal vez a la vuelta de su viaje a Italia un cuadro que llamaríamos manierista por las poses de esas figuras masculinas y femeninas como ustedes largas estilizadas pero en poses un tanto como diríamos movidas o teatrales fíjense por ejemplo el caso de París pensativo con la con la mano en la mejilla meditando o en Hermes que está detrás de él en esta postura un tanto nonchalante que dice en francés un tanto copiada copiada seguramente de algunas estatuas antiguas aquí también es el momento de desnudarse de las diosas curioso la agitación de los paños o como un diosecillo ayuda a desvestirse a la diosa Atenea también está el otro amorcillo junto a Venus Afrodita como ven ustedes una figura larga estilizada mucho más estilizada de lo que suelen ser las figuras en Rubens que probablemente sea una influencia de los cuadros italianos que él había visto y finalmente está este cuadro este cuadro que es el que quisiéramos comentar un poco más un poco más despacio Rubens como decíamos sintió una verdadera devoción por este tema un tema que ya habían tratado Rafael y Giorgione pero en los autores en otros autores como Rafael y Giorgione las candidatas al premio son olímpicas diosas altivas que han dejado por breve tiempo sus hábitos regios para este profano y extraño concurso de belleza al hacerlo adoptan rasgos humanos de ambición orgullo y envidia Venus la diosa del humor domina la situación con la actitud de quien está acostumbrada a trasladir los límites entre cielo y tierra mientras que las otras diosas revelan siempre una cierta incomodidad la habilidad de Rubens en cambio para expresar el drama psicológico resulta excepcional eso es la soltura sobre la tela caracteriza todas sus obras y es lo que subrayó Jacob Burjar cuando dijo de Rubens que era el homero de los pintores recordemos voy un momento hacia atrás la pintura esta de la National Gallery que es también de época madura por su colorido y composición tiene notables semejanzas con el juicio de París de 1639 se advierte sin embargo a primera vista notable variación la disposición de las figuras es contraria las tres diosas están de frente en Rubens al espectador y París no entrega la manzana a Venus sino que está pensativo entre las tres concursantes frente a este cuadro que era el de este Rubens pinta un París pensativo en la escena es evidente que Venus destaca por su belleza sobre las otras esta Venus cuya espléndida figura desnuda refleja la de la propia esposa del pintor llamada como la antigua Helena como la bella princesa que Venus ofreciera como premio a París y escribe Fiona Hailey al mismo tiempo el mito del juicio es un tributo a la fuerza inspiradora de la belleza que representa Venus era bajo los auspicios de su bondad como Rubens creía que reinaba la paz y las artes florecían recuerden que Rubens vive en una época muy agitada y fue diplomático pero siempre amó la paz sobre todas las cosas sus cuadros sobre los desastres de la guerra son muy claros él es pintor de muchas escenas de guerra pero es sobre todo un pintor de la vida feliz en los campos en la abundancia esa vida feliz que está en estos cuadros mitológicos que está en las tres gracias y que caracteriza en su manera de pensar como París él eligió a Venus como la diosa merecedora de la manzana así debían honrar los pintores a las diosas de las que emana la gracia aquí Juno y Minerva son figuras un tanto marginales que con sus movimientos orientan nuestra mirada hacia Venus esta se nos presenta con completa frontalidad y dirige su mirada a París el cual apoyada la barbilla en la mano y absorto en su belleza la devuelve como en ninguna de las versiones anteriores aquí se expresa el juicio del viejo pintor Rubens humanista que conoce los atractivos del saber y los libros y como diplomático había visitado las cortes de europeas y visto el esplendor de la realeza aprueba una vez más la decisión de París él mismo en la encrucijada tras meditar a fondo habría preferido dar la manzana a la diosa de la belleza de la gracia femenina y en definitiva habría votado por el triunfo del amor recordemos que Rubens tuvo dos esposas las dos de gran belleza primero Isabela y luego Elena Furman que es la la figura retratada aquí en el centro como Venus Rubens ha representado como apuntaba el cardenal infante a su mujer como Venus sería pues para él una personal encarnación de la belleza de manera que el artista ya viejo en sus últimos años quiere dar testimonio de ello el cuadro de grandes proporciones es una de las más logradas pinturas mitológicas de la época al cardenal infante que pudo verlo antes de enviarlo al rey Felipe IV que lo había encargado y lo estaba esperando las diosas le escandalizaron por su franca desnudez sin embargo el pintor defendió su composición no quiso cambiarla por como él decía la valentía de la pintura recordemos que pocos años antes Rubens había pintado las tres gracias que son desnudos no menos impactantes pero las tres gracias las pintó para sí mismo y se quedaron en su casa era un cuadro las tres gracias elegido para él y también en las tres gracias parece ser que había pintado a dos a sus dos mujeres bajo dos diosas de las que están ahí el cuadro este que estamos hablando al llegar a Madrid quedó expuesto en el palacio del buen retiro y no en el alcazar que era donde vivían los reyes y esto es algo significativo como apunta Gilei el motivo pudo ser que mostrara unas figuras desnudas pero además que la figura central la de Venus estaba reconocida como retrato de la segunda esposa del pintor Elena Furmen Rubens había sido nombrado caballero por el rey de España unos años antes y por lo tanto su esposa era una dama de la nobleza española de manera que se consideraría escandaloso exponer la imagen de una dama de la corte sin una vestimenta apropiada aunque fuera un desnudo mitológico no sabemos cuantos de quienes contemplaron esta versión última de la famosa escena del juicio alcanzarían el sentido más profundo de su simbolismo y se acercarían a esta confidencia personal del gran artista del amante de la paz pero sin duda vale la pena recordar como se empeñó una y otra vez en revivir esta escena con variantes ágiles con nuevos acentos numerosos pintores mayores y menores siguieron tratando el tema mítico variando enfoques y tomando distancias frente a un Rubens ya inolvidable poco después pintores como Claudio de Lorena Guató y más tarde Max Klinger Lois Coritz Renoir Mujá Kokoschka e incluso Picasso en Las señoritas de Avignon volverían a tratar el tema pero ninguno de ellos probablemente puso en él tanto de sí como había hecho Rubens bueno es hora de concluir este este cuadro este cuadro representa pues el final de una larga trayectoria una larga trayectoria que sigue y es una última obra de uno de los grandes pintores del Renacimiento bueno gracias